Bua chicos, estamos en un nuevo video de Kirby con TheSymphony Ahí estaba flipando con el Kirby buceando y el pescadito Ese creo que no lo había visto aún No, era súper mono Estaba como, ostras, qué guay Ahora, continuar, ¿no? Sí Chan, chan, nos queda el último nivel Último nivel Chan, 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 chan Será igual de largo que el penúltimo que nos duró 21 minutazos No lo sé Yo me quedo rayado, porque claro, yo ya pensaba que acababa Y era como, pero, pero, ¿por qué diría tanto? A la unete, Marx Marx, ¿chetado? Marx, ¿chetado? Marx, ¿dónde se puede estar? Ay, ese es su poder guay también ¿Pero dónde estoy? No me veía Vuelando Eso, mata, mata bichos Bueno, bueno, bueno Corre, corre, corre Aquí no había un secreto Cuando rompía el suelo Ah, pues no me acuerdo Pero si había un secreto Ya no lo hay ¿No de aquí? No Bueno, pues no pasa nada Total, que te va a dar una pieza de puzzle esa que se repite Sí, total Para que no se estafen Mira como tú vas volando No te encargan y ve los bichos, ¿eh? Como los demás también volamos, ¿no? Claro, hombre Sí, pero bueno Ey, pisa el pule Sí, 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 sí Sí, yo miento, me muero, ¿sabes? Como me muera yo Como me muera yo a ver qué hacéis Sin mí no soy nada ¿Cómo que no? No soy nada Lo he dicho Espera, Pedro, los dos hombres ya están viendo esta piedra Ya no sé si eres un enemigo o ¡Ve tanto! ¡Wow! Porque la máquina se queda ahí Que es un poco su normalita, ¿no? Un poco tonta Un cocinero Toma, cocinero, toma, toma, toma Deja de tirar platitos Mira, estoy bien Un cocinero está como bururo, ¿no? Un poquito Qué chaval No la que le están metiendo y nada, ¿eh? Uy, ya iba a sacar Ya iba a sacar la cuchara loca esa Ahí se la ha cogido Bueno, mira, no está mal Yo me meto A la todos menos tú, todos Yo no quiero ser un cuchero Ya, a ver, es que la comida Mira, mira ¡Potaje, amigos! El elazo que me lo como Oye, que una zanahoria ¡Te has llevado tú! Capitán, claro Como el más tiene las alitas Pues las coge todo antes Lo hace Doin, 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 doin Alala, quemas, quemas Venga, queremos plataformas, hombre ¿Había alguna pieza de pulis por aquí escondida? Sí, hay esa Yo voy a coger esto antes de que se acabe ¡Rápido! Lo coges tú ¡Uah! Lo he cogido No sé cómo Te sacrificas fuera del equipo No sé de cómo lo he cogido ¡Ostras! Vale ¿Cómo le gustó ir volando? Me encanta más, lo siento Hombre, como para no El superior a mí Como para no gustarte, ¿sabes? Pero yo quiero un poder nuevo No quiero fuego Este nivel no están poniéndonos El nivel tal cual No No ni poco Llevamos todas las mismas secciones Los otros niveles Cuando pasábamos una sección Pasábamos a otro nivel Distinto, ¿sabes? Y aquí estamos Estamos jugando el último nivel tal cual Aquí abajo ¿Me lo había visto? No, sí, sí lo había visto Ah, vale Mira, ya está en Mars Ahora te matan No saltes mucho, anda Aquí, aquí corre Te diría que volara Uy, pues Te perdí la llave Claro, pues se ha quemado Alguien se ha muerto Cuadra, cuadra, cuadra Cuadra, cuadra Uy, pues hay un poder, ¿eh? Hay un poder, pero ya la llave no se puede, ¿no? O sea, podemos ir arriba a cogerla Cero top No, podemos hacer así Vuelve a entrar Es que me he quemado No he visto la posición No, yo tampoco, de hecho, ¿eh? Porque al último me queda como ¿Y a quién le vas? Y ya ni plataformas por ningún lado A mí Pues para ti A ver, a ver Me empujéis No, mira como me empujan Falta tiempo, ¿sabes? Ah, que se puede ir poniendo aquí abajo Vale No sé, se van a morir todos aquí Estáis tontos perdidos ¿Qué os pasa? Ayuda Hay que cuidar de los saltes, ¿eh? Hay que cuidar de los saltes Que la puedes liar Se lo vamos a poner a este Así tenemos dos que pueden curar ¿Qué haces ahí? Porque no quieres cogerlo sin querer, ¿no? Es como yo me quedo fuera Yo me quedo fuera No quiero moverme Uy, aquí hay muchos enemiguitos, ¿eh? Esto huele Esto huele a jefe Huele a que tendríamos que haber cogido algo que pegara Uy, pues es que pegan Los dos pegan Bueno, el... Ay, jamalditos La maldita bola rosada Viene aquí, Flambert Está dando con su huella, está reventando, ¿sabes? Ya estábamos cocinando Yo no quiero ser del puchero No, pero yo sé que la comida Tírame de comer Uy, se lo había hecho antes No me suena Que se cambie el lado, tú Está muerta Hasta luego, Flambert Venga Para tu casa Hostia, sí que se ha ido lejos, ¿no? Le iba a echar el corazoncito Pero... Pero va a ser que no No, me parece... La otra también se fue... Súper lejos, ¿no? Sí, sí, Francisca Se fue súper lejos Ay, ahora sí que cambiemos Ya la hora Ay, que nos pillan Ay, que nos pillan ¿Qué pasa los bichos? Tiki, tiki, tiki El cocinero dice que no Rápido, rápido Hostia, cae un enemigo ahí Vamos Corre Yo la yo con la botella Que esta parte era súper chunga ¿No os acordáis? No, esa parte Te moriste Claro, pues os digo Porque fuimos a coger algo de atrás Y nos morimos Abajo hay algo Sí, pues déjalo abajo Que nos vamos a matar Para ir para coger la porquería No Vamos No, que no nos han matado ninguna vez Y quiero que siga así Sí, nos han matado una vez, creo No, en este modo No nos han matado ninguna Sí, y toda vida Yo también Y ninguna Mira Cocinero Eh, comidita, hombre Ahí, 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 ahí Lo malo que la está tirando al agua Pero bueno Ya me tiro yo, tranquilo Dame besito Uy, nos hemos dado dos En plan de Hola, encantado de conocerte ¿Sabes? Tenemos besitos Me las asimaba Que he pedido comida, ¿sabes? Habías comida Pues toma Ahí tenéis comida Este cocinero No pasa mañana Che, más comida Más comida ¿Qué pasa? ¿Qué dices que no pasa mañana? Porque estoy persiguiéndolo Y también tengo comida Dejadme a algo mí, hombre Nada, todo fuera Ten cuidado Si vas a coger un sombrero Que ya nos conocemos Anda Sigue volando Aunque está bien volando Ahora que vienen dos cocineros Dos cocineros, claro que sí Muy útil todo Como mola ¿Cuántas días tenemos? ¿Un millón ya? Ololololol Que ha metido todo, tío Menudo potaje va a sacar ¡No! ¡Sosí! Este cocinero mola Este cocinero me mola Sí, pero dos no lo necesitamos, eh Cámbiame alguno de viento No, ahora los cambiamos a ellos Por alguno No te voy a cambiar, que llevas a mar, loca Que lo cambies de viento o algo A mí no, hombre Venga, tenemos el cocinero Y el que lo recoge ¡Dame viento! Toma ya El que tú querías, además, ¿no? No, el que yo quería El leólico ¡Ay! ¿Qué tienes? ¡El eléctrico, el eléctrico! Ahí va Eh, que ya bajas pa' abajo Vamos, lo que volando no me puedo Pues le das pa' abajo ¡Uy! ¡Mino mal! Bueno, bueno, le voy a coger yo ahora, pero bueno No sé, que jueguen por el camino Todos los enemigos, ¿sabes? ¡Pera! Ahora sí, yo pienso llegar ahí Como sea ¡Pera, pia, pia, que llego yo! ¡Llego yo! ¡Llego yo! ¡Ah! ¡Llego yo! ¡Jopeta! Más puede hasta con el viento, tío Y ahora cómo bajar ¡Venga, tú puedes! ¡Dale, dale, otra vez! ¡Ey! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Pérate! ¡Yo llego! ¿Tú no puedes volar hacia arriba? ¡Tontorron! ¡Y venirte conmigo! ¡Ah, pues también! ¡No había pensado en ello! ¡No! ¡Sifori! ¡Es que tú vas muy rápida Porque tienes al chetao ese! ¡Que está todo roto! ¡Venga, poco a poco! ¡Poco a poco llegamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Faltan unas! ¡Ya voy, ya voy! ¡Es que tenías que acercarte más para adelante! ¡Ya! ¡Es que no pensé que me fueran para tanto! ¡Contraviente, María! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Como pueden ir ellos corriendo! ¡Qué mentira, chaval! ¡Viva, viva, viva! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya me voy a inventar! ¡Pero no lo has conseguido el chetao de mal! ¡Lo conseguido yo! ¡Oye, pero...! ¡Gracias a que más me ha dicho que tú también puedes volar imbécil! ¡Pero! ¡Pero es que a mí se me había olvidado! ¡Sí, ¿verdad? ¡Vamos a llevar un potajito, eh, señor cojero! ¡Quiero comer! ¡Pues no! ¡Vamos a comer, sí! ¡Pero este tipo de comida, creo yo! ¡Que esto se os engancháis! ¡Ah, vale! ¡Como ya! Oye, que me lo puedo enganchar ¡Así! ¡Tal luego, bonito! ¡No quiero ir para allá! ¡No! ¡No! ¡Pues, eh! ¡Que eso baja! ¡Que eso baja! ¡Ten cuidado! Ahora coges... ¡Mueleas! ¡Ya está! ¡Está arreglado! ¡El cocinero se lo muere! ¡E, el cocinero, un potajito! ¡Potajito! ¡No, loco! ¡Eso no! ¡Ay, mira! ¡Se queda enganchado! ¡Qué majo! ¡Has visto! ¡Tiene que se queda ahí en el sitio! ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno Con tu corazón, ¿no? Ya podían dar vida a los corazones Y nada de comida, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? Yo lo hago cuando hay enemigos Porque así puede pillar a más gente No, con arriba no No lo voy a hacer con arriba Sí, lo hace con arriba No, a ver, pues da arriba A ver qué haces No lo hace No, cierto Lo he dicho ¡Ostras! ¡Ah, es el otro se mueve! ¡Esto ya lo hicimos! ¡No, no es el último! Hicimos uno parecido ¿Seguro que parecía? Sí, hicimos el de las plataformas Que bajaban y subían Hicimos este mismo, tía Es que ahora va a salir una puerta ¿Ves? Hicimos el mismo, mismo, mismo ¡Vamos! ¿Seguro? ¡Hombre! Y ahora va a salir lo de las puertas para arriba Ya verás O por lo menos empezaba igual Hombre, es el último nivel Eso sí, pero no el del otro día El otro día era el de quedarse aquí Pero también empezaba con el mismo nivel este Con el mismo, mismo, mismo Ha empezado Casi nos engañan Sí A ver Hicimos esto, se baja Ay, 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 ay Lo van a aplastar ¡Lo van a aplastar! Corazones Dios ¡Qué troll! Ya veis Venga, puertecita ¿No? Uy, uy El barrendero se iba metiendo donde no era Ahora sí ¡Madre mía! ¡Oh, por Dios! Pero antes yo sí que era el mismo O sea, los demás no Pero antes yo sí ¡Toma! Yo creo que no vendría comida Bueno, pero ahora mismo no, señor cocinero Que solo se nos viene encima Esa llave Se la pille alguien ¡Ya tengo yo! Vigila que en tu vida tienes Me preocupa algo ¡Ah! Se ha roto la llave Vale, porque le he empezado con la llave ¡Uf! Es que no puede ser Tío, cocinero Necesitamos que hagas algo No he podido Cocinero, ahora es el momento, loco Mira todos los enemigos que hay No tiene nada, tío O te lanzo ¡Imbécil! Tío Estoy a punto de morirme Me maté y te revivo Bueno, porque igual pierdes a Mars o algo Exacto No, yo lo quiero probar No, no me apetece comprobarlo Ya me duele haber perdido dos Dos piezas de puzzle Ahí, pero ¿por qué no sea jefe, eh? ¡Va, no! ¡Uh! ¡Dentro! ¡Dentro, entra, entra! ¡Rápido, entra! ¡No puedo! ¡No sale más comida! ¡No he podido entrar! Pues te vas a quemar arriba ¡Polle frito! Vale, venga, vamos ¡Besito, dame besito! Que estoy muy mal ¡Madre mía! Un momentito, ¿cuántos besitos? Ahí, pero tendríamos que haber entrado todos Y entonces haría más comidita Toma, pelotas por todos lados ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! No sé, te vas a morir al final igual No, ya lo sé Eh, ¿por aquí no? Sí ¡Morí! Sí, pues si esperas que te viva ahí ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Eres el cocinero! ¡Ya no eres Mars! Se acabó lo bueno ¡No! ¡No sale este! ¿Te das cuenta? Todas a la cazuela ¡Tú también! ¡A la cazuela! Pues no, ese no ha entrado Un nuevo contrafuego, ¿no? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡La vida que la has quitado, ¿no? ¡Guísos, amigos! ¡Ataques más! ¿Esto es distinto? Esto lo hicimos todo ¡Ah! ¡Nos lanzas también! ¡Oh! ¡Casi me pillas, chaval! Oye, estaría muy bien Hacer amigos ahí, ¿eh? Sí, pero me gustaba No estaba en esta amiga ¿Sabes? O sea, que es tu pati, ¿verdad? ¡No! Metido con el cocinero ¡Con el cocinero pegada, tía! ¡Cójela, cojela rápido! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! Que nos aplastean Esto es lo de subir ¿Qué? ¡A otra hora también hay cosas, eh! ¡Fraud no valía! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me he ido los dos ahí como! ¡Toma de los dos y la de máquina! ¡Trae pa' acá! ¡Que no se pierda! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Dios, chaval! ¡Qué sustaco me he llevado! ¡Me he quedado un plan de... ¿Pero y esto? Si te da a un enemigo que sepa capturar, me lo dices, ¿eh? Lo capturamos ¡Ehm, no! ¡No es por nada! ¡Abre, abre! ¡No tiene pinta, eh! ¡No! ¡No tiene mucha, no! ¡Date tú por ese lado y por este! ¡Ah, vale! ¡Le damos todo para mismo! ¡Pero que pensé que no! ¡Abre, rápido! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uf! ¡Vale, menos mal! ¡A ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenemos dos escarabis! ¿Por qué ha salido justamente ese? ¿Será porque tú eres el líder? ¡Ah, pues igual! ¡Son todo un pequeñino! ¡Cómo molan! ¡Qué estás sacando ahí! ¡Jajaja! ¡Guadelí! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Y una pieza de puzle! ¡Hala! ¡Tchan, tchan, 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 tchan! ¡Punto al control! ¡Uf! Y llevamos trece minutos, ¿eh? ¿Siguiente fase? ¡Son larguitas estas! ¡Sí, sí, sí! Porque es la primera vez que nos hagan lo de siguiente fase, ¿eh? ¡Sí, cierto! ¡Es la primera vez que nos hagan lo de siguiente fase, eh! ¡Sí, es la primera vez que nos hagan lo de larga, 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 ¿eh? ¡Listas! ¡Ah, se acaba en esta! ¡Me han metido en lo peor, eh! ¡Entra, entra! ¡Antes que me aplasten! ¡No te aplastan! ¡Qué gica! Eso dices tú, pero... ¡No te aplastan! Te recuerdo con uno de estos niveles y me moría aplastado. ¡Hacía la forma del corazón y ya! ¡No me fío! ¡Ay, tendrías que haber cogido uno de esos! Pues, sí, para no ir repetido, pero bueno, da igual. ¡El equipo es cara abajo! ¡Para que vayan los dos juntos! ¡Venga, a ver si se... No, vamos a ir separados. No, juntos. ¡Toda! ¡No! ¡No es padre hizo! Pero no es por nada, pero tenemos dos escalas abajo y un... Y un teracitas. Dejad pasar y tal, ¿eh? ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Mira, otra con la brocha del Splatoon! ¡Tata, tata, tata! A mí no me ganaría con la brocha. ¿Sí, no? Yo te gano con la brocha, que ahora estoy en modo brocha del Splatoon. ¡Tú te ganas! ¡Hala! ¡Esto se abre! ¡Ay! ¡Cogelo, amigo! Bueno, luego lo cogemos. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esto es el nivel que teníamos que estar todo el rato haciendo niveles de estos dobles! ¡Para pasar por no sé dónde! ¡Madre mía! Y luego uno de... Nos separamos entre cuatro. ¡Ay! ¡Eso solo se puede romper con el agua, eh! ¿Con agua solo? ¡Con eléctrico, ¿no? ¡Ay, los chicos me dijeron que solo con agua! ¡Ah, por mí qué! ¡Ay, eléctrico me retocó en pintura! ¡Qué raro! ¡Puedes romper con todo lo que está de mento, supongo! ¡Oh, bueno! ¡Para con tuernos y no hay de mento! ¡No sé! ¡Yo no lo puedo romper! ¡Yo digo la tenacita! ¡Y la tenacita no hace nada, eh! ¡No! ¡El quiero saltar yo! ¡Pero me vas a saltar tú! ¡Eh! ¡Les puedes capturar si quieres, eh! ¡Ibai me lo mata! ¿No es cocinero de agua? ¡Entonces no! Pues voy a cojar cocinero otra vez. Para que nos haga más potaje en esos ricos. ¡Ay! ¡Es que me lo mata! ¡Es que, es que... Yo no he hecho nada, eh! Te voy a cambiar por el... Por el cocinero. ¡Yo no he hecho nada! ¡Ah! ¡Fuera, hombre! ¡No la enganches! A ver, ya podemos irnos. Que no quiero más cocinero. Esco, no me vale. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Y para adentro! ¡No, muera esto! ¡No, muera esto! ¡Yo me pregunto! ¿Por qué usáis escaleras y podéis volar? Pues yo que sé. Porque hay que estirar las patitas. ¿Trenecito? No, rueda. No, la rueda es un círculo, loca. ¡Ah, es verdad! Esto es el trenecito de todas, todas. ¡Ay, verdad, verdad, verdad! ¡Mira! ¡Hostia, con el agua y todo! ¡No, bola! ¡No, bola! ¡No, bola! ¡No, bola! ¡No, bola! ¡Oh, bola! ¡Oh, bola! ¡Hostia, que guay! ¡Chac, chac, 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 chac! ¡Uy, qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Cómo mola! ¡Chas, chas, chas! ¡Fuera, bicho! ¡Chas, chas, chas! ¡Cómo mola! ¡Ese juego mola a mí! ¡Está súper chulo! ¡Es muy fácil y demás! ¡Es muy fácil! ¡Pero es muy bonito! ¡Es muy bonito! ¡Hay que ir mejor esto! ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado, qué pasa están los bolecitos esos! ¡Uy, se pone nerviosa! ¡Pero es que ya no moríamos! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que no, que no! ¡Anda, que no! ¡Tienes que haber saltado! ¡Que más, quería darle ese botón! ¡Pero es que no! ¡No saltes, no saltes! ¡Le da a saltar! ¡Ah, que tengo que saltar desde aquí! ¡Desde otro lado! ¡Ahora sí! ¡No sé que abre! ¡Pero supongo que sea algo ahí enfrente! ¡Ah! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eh, que bien! Lo había visto, pero también no saltar cuando estaba así de vertical y demás ¡Wow! ¡Hostia, ostia, ostia! ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Se pone de cuidado! ¡Ah! ¡Qué tío! ¡Esta locura! ¡Vamos! ¡Por abajo! ¿Tienes que ir por arriba? ¡No creo! ¡Por aquí abajo! ¡Vámonos y seguimos! ¡No, se ha acabado aquí! ¡Se ha acabado! ¡Pero aquí un puzzle! ¡Ey, ¿y esta música? ¡Un puzzle! ¿Quién dice un puzzle? ¡Hay un super mega powerful aquí! ¡Pero no lo ponen a tope! ¡Vaya, caca! ¿Y la música esta? ¡No sé, se ha puesto ahí como intensita la música! ¡Chefe! ¡No, ya está! ¡Ostras! ¡Aquí no hemos estado nunca, ¿no? ¡No me suena a este sitio! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡¿Qué es esto?! ¡Ay, por favor, qué miedo! ¡Me saqué una puerta! ¡En serio! ¡Me has puesto un nivel con un ascensor y una puerta al final! ¡Madre mía! ¡Qué vergüensita, eh! Yo no digo nada Esto ya se puede ir moviendo rápido, eh Que me da un poco de miedo Vale, a ver si se vuelve a caer, eh O sea, que ojito Sí, 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 sí Aún así cogemos todo Porque somos unos ansias Del copón, chaval Tenemos corazones y vidas todas las que quiera Pero vemos un corazón ¡Quiero puzles! ¡Ah, esto sí que lo hemos jugado! Que me hace mucha gracia Es como hay que se mueve Es como que matar Pero si puedo volar No sé si me caigo No pasa nada ¿Te los cargas o qué? Ah, bueno Ya me da un pan ahí Toma Toma, torta Tarda lo suyo en salir Los personajesitos de la pintura Pero es un golpe ahí No, no, no Meten bien, vamos ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No les deja con... ¡Uy! ¡No les deja con... ¡Uy! ¡Vamos, dede! Sí, vamos, dede Y a ver qué te salvas Los que te caen en la cabeza Ahí tienes otro ¡Usa la brochita! ¡No! ¡Que me saqué usted y sacarlo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo golpea! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía de lo que te he salvado! ¡Madre mía de lo que te he salvado! ¡No lo sabes ni tú! ¡Tas, chas, chas! ¡Hoy se ha caído! ¡Se ha caído el vacío! ¡Sí, sí, sí! ¡Dentro, dentro! Bueno, necesitábamos más comida realmente Pero ya es el ansia viva, ¿sabes? ¡Hala! Los sandías de esas ¡Eh! Pero yo estoy en el mega super ataque, ¿eh? El guiso ¡Oh, casi me caigo! Oye, no es por nada, pero Yo cuando pido con esta No sé... ¿De qué? No sé los ataques Eso es sacar un puño de pintura y demás Lo que tiene que hacerlo corriendo Aquí no lo hagas corriendo Que te vas a matar Te vas a caer, anda Dale dos veces para adelante Y luego pega con la pintura Vale Mira Tienes que correr Sin saltar Mira, aquí puedes hacerlo Mira Aquí ¿La otra vez de adelante? ¡Eh! ¡Hace todo el puñado de pintura! ¡No es el puñado! ¡Puño! ¡Puño de pintura! ¿Dónde ha visto eso? Lo hacen No sé Te creeré porque... Luego pones a... A... Si se lo revienta La pones a la máquina Y yo me cambio Sí, hombre, claro ¡Hombre! Bueno, pues porque Le tenéis que dar al estar Y... ¡Aaah! En el mismo lado que otra vez, ¿verdad? ¡Igual en el mismo! En el mismo lado que otra vez, tío ¡Ay, qué puta vez mía! Si me morimos Pero es que no lo entiendo Es que mi dos milos altivos Igual que siempre ¡Qué pringao! ¡Oye! Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que tú no sabes hacer el puño de pintura O sea que... Menos boca chanclear, ¿eh? Pero es que siempre es el mismo salto No sé que tiene ese salto Pero... O sea, todo lo que va Mira, veis Me lo hago perfectamente Igual otra vez ¡Qué rabieta! A ver, el único que se queda arriba Ese Anda, cógenos el caché Y se baja Es que... Es que... Es cara abajo, tenía que ver Así que... ¿Qué puedo pedirle es cara abajo? Pues no mucho, ¿no? No sé si salgan un bicho guay Lo pillamos, ¿eh? Es loco Es que el escarabajo no... No No Buxi, hasta luego No sé por qué se ha enganchado ahí, pero bueno ¡Ok! ¡Otro circulito, vamos! Pero salta, ¿eh? Salta Oye, es que antes he saltado, ¿vale? A ver, que te voy a dar más noticias A ver cuántas veces te cae Pues ya no es la primera Yo puedo saltar, creo, ¿no? ¿Puedes? No Pues no te la harías a la primera Sabes que pasa que la diferencia entre el pulsar un poquito O sea, tiene lo típico de cuando pulsas un poquito, salta poco Y cuando pulsas mucho, salta mucho Pero claro, tienes que dejarlo como la hostia de tiempo pulsada para que salte mucho, ¿sabes? Tienes que dejarlo prácticamente todo el salto Eso es lo que me ha pasado antes, mira, ¿ves? Lo tengo que dejar todo el salto pulsado Esto pasa por boca Esto me pasa por boca Por culpa de que me fue nervioso O sea, claro Seguro es eso Y tanto Anda, abre ese cofre ya y cállate Ay Idiota Es que si nos perdemos vida no tiene interés Hay que darle un poquito de emoción a esto, ¿no? Abajo, abajo, abajo ¿Qué hay abajo? Otro cofre ¿Qué hay otro cofre? No había nada abajo ¿Todavía tenemos otro nivel más? Madre mía, este es largo de narices, ¿eh? ¿Y si te vas muriendo más? Oye, pero era para tener las vidas redonditas Vea, tenemos 60 vidas Y queda todo redondito, super bien, super guay Claro, claro Claro, yo lo hago todo Va a ser eso Va a ser eso Segura que aquí también te moriste, ¿eh? Y tú Así que callando bocado Ya, hombre A ver si vale su ataque Es que tú no te has muerto nunca Lo siento, es que es muy divertido meterse contigo Sí, ya, ya veo, ya Parece muy divertido, sí Es muy divertido Ah, estoy llorando de la risa Estoy llorando de la risa Me parece genial Yo que me alegro, ¿sabes? A ver si sigues llorando un ratito más Anda O la leche Malvada Jamaldita 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 pinturera Mirá, 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 mirá Un enchufito Ya está Por fin, después de no sé cuántos años vas a tener tú No, pero no te vas a más Es verdad Soy muy tonto ¿A dónde ibas? ¿Dónde vas a entrar a esta puerta? ¿Ya no quieres el bonus? No, no quiero el bonus Ah, claro Antes me dejó un cofre ¡Al cofre! Pero ahora da igual Vale, ¿qué había que hacer? Ah, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo de este ¡Salta! No sabía dónde estaba Porque hemos saltado dos a la vez Y solo había tu monigote, tía Solo había tu monigote Y me quedaba en plan de ¿Estoy arriba? ¿Estoy abajo? ¿Dónde estoy? Ay Sí, había saltado además Antes de que tuvieras salta Está aquí luchador Antes de que empieces a girar Le la liemos Anda No quiero esas plataformas No quiero ni en pintura Aquí tienes más Hay un plato de comida ¿Y eso? ¡Uy! Dale, dale Voy, voy ¡Ay no! Esto no Eso no Que tengo que ir a entrar por la puerta Ahora, ya ni el cocinero Es el cocinero Acabamos las cocinitas Aquí cocino yo Es el escarabajo cocinero ¡Ay! ¡Ostras! ¿Qué poder quieres? Eh, quiero Quiero... El de Mark no está Quiero... Porque yo no me puedo cambiar No, voy con la de pintura Todo el mundo se puede cambiar Menos yo Quita... Bueno, no quita a nadie No, sí Voy a quitar Voy a poner uno que esté más rotito Rollo el fuego Y quitamos al chispitas, ¿no? Quita al chispitas Pon el hielo Y quitas al cocinero No, pero el cocinero no puede dar comida En mitad del combate, tía ¿Qué dices? ¿Tú crees? Encima de la estrella va a ser... Va a dar... Es que no sabemos si va a ser encima de la estrella O es otro jefe distinto No creo Yo qué sé Los chicos me han dicho Que nos vamos a ir a una sorpresa Cuando lleguemos al final del... Del... Del esto Así que... Va a ser Kirby Va a ser Kirby ¿Te imaginas? Como no puedes pillarlo Pues te ponen al Kirby de jefe Toma, jamalita Es que la has tirado Ah, me dan ahí Qué malo está Toma Madre mía, cómo está pillando Toma, toma, toma Baja, baja Baja, baja Está casi muerta Ostras Ostras Hasta luego, hija, maldita No se ha llegado Y el guad del día lo suyo No se ha llegado a eso No te ves que... Hablará súper raro No hablará Ay, no, hay un corazón ahí Jainez Cha, 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 cha Venga Jainez Ven aquí Mira, me voy Si no ves que vamos Todos chetados Con poder Y no sé qué historias Y mira cómo te bajamos la barra Toma Es un pringui Yo no te golpeo Anda que si hubiéramos tenido Los poderes Estos los potenciales Vuelve, vuelve, vuelve Ay Anda que si hubiéramos tenido Los potenciales Esto en la campaña No lo viene mucho rápido Y nada, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Quiere... Quiere más caña Quiere ser Jainez ¿Y cómo le bajamos la vida, tío? toma ay venga seguimos ahí si no me ha bajado ni la vida todavía mira la rueda venga me hace daño mientras estoy haciendo esto soy invencible ahora si porque me ha pillado pero donde estoy vale me acaban de aplanar cocinero meteme a mi tambien me podria meter yo tambien especias guiso no, no soy guiso y me morire me acabas de aplanar otra vez yo quiero besitos hombre ya esta besitos ya esta ves no hay estrella me encanta como es la cocinerito ay se esta fin el delantal point que guay tu 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 esta pasando los créditos como otra vez te acuerdas que iban como muy rapido y luego iban para atras a ver uy 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 me supone que ya la has visto no 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 esperate, sal da un nivel extra o algo ah escupe a kirby oh ese no es meta night no se si tu conoces a este me suena a que lo he visto en algún lado Sí, la has visto, sí Igual la has visto en algún muñequito del Smash y cosas así Galacta ¡Vámonos! Esto sí que no lo esperaba ¿Qué es eso? Ojo ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Hostia ¿Qué es esto? ¡Ostras! Morphonite ¿Mariposa renacida? ¿Qué me dices eso? ¡Vola a mí! ¿Qué me dices? ¡Qué guapo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chicos, decídme en los comentarios en los nuevos Porque yo mismo hago unos clip de Game Boy Advance Que no lo jugué en su día Y no sé si esto será Muy bueno Que por cierto, algún día esto subirá un ¡Toma! Un clip de Game Boy Advance Y si os gusta Igual subo más Pero eso es cuando no hayas jugado un nuevo ¡Protájate! ¡Ostras! ¡Lol! ¡Aso dos espagotes! ¡Protájate! ¡Que viene! ¡Vola, chaval! Aquí no llega ¡No! ¡Arriba! ¡Vale! Lo que pasa es, chicos Muchos me estoy preguntando Que por qué no subo El Mario Galaxy 2 Y esas cosas Y es porque ahora mismo hay juegos nuevos Hay juegos nuevos y todos Cuando no haya juegos nuevos Pues ya se vienen los juegos antiguos ¡Ay! ¡Ojo que esto no ha acabado, eh! ¡Ostras! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ostras, ostras! ¡Qué épico, ¿no? ¡Con las mariposas! ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! Con los que le gusta a ellas maripositas ¿Sabes? ¡Tran, chan, 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 chan! ¡No! ¡No se me ha hecho así! Hemos tardado una hora y veinticuatro En hacerlo todo Todo, todo, hombre Ah, se lo digo Oh, venga, 21 piezas A ver si... Te estoy viendo repetir, eh Oh, mira, qué mono Qué besito A ver, aquí nos ponen 4 piezas asquerosas Y aquí 2 Madre mía, si quieres rejugar, ¿no? Para conseguir esas piezas Oh, ahora puedes jugar directamente con... Pero había muchos huequecitos abajo A ver, miramos los que son Aventamos un momentito y lo miramos Oh, espera Oh, estos son los créditos como la otra vez, ¿no? Que podemos pegar y esas cosas ¿Nos pegamos? Bien, el vídeo te ha quedado ya un poquito largo No sé si quieres hacer también los créditos, eh Te engancho Además, tú... Yo tengo ventaja, yo tengo ventaja ¿Qué, tú tienes ventaja? Sí, mira Mira, 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 mira ¿Oye? Mira, 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 ventaja No, 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 la última vez me ganaste Y esta la voy a ganar también No, no, o te gané yo por la última vez que conseguí el especial Yo tengo aquí al señor cocinero Pues sabes que si lo derrotan, el cocinero se lo dará a él, ¿no? No, porque si yo creo que lo derrotan a él Se lo derrotan a él, se lo derrotan a él Se lo derrotan a él, a la CPU ¿Qué va? CPU 700 A ver Espérate, a ver si es de alguien, claro Jaja, os tengo a todos No Me lo derrotan a mí también Mira, yo tengo mil Y hago así Y tengo mil y pico No, para mí todos Toma Toma, 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 toma Vamos a ganar todos menos tú No ¿Cómo que va? Yo voy a ir la primera, eh Te recuerdo que yo soy el jugador 2 Pues se acabó Se acabó hace tontería, ¿ya? Todos para mí No, 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 no Sí, 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 sí Espérate Oye, ¿me acabas de quitar ese? Hombre, claro Y te voy a quitar todos los demás Mira, si estuviera aquí más No me quitarías ni uno Ya, pero no está Así que Vale No, no Me acabas de pasar mil puntos Claro Es que vale, vale No me quites Te lo quito todo Te lo quito todo No, que lo quites No, el cocinero no Está haciendo trampa El cocinero nos quita todos Ahí Tendrías que ven todos al mí Me hubiera molado Cocinero, esto es trampuqui, eh Esa es trampa, eh Ahora, venga Ahora nos sueltas, ¿sabes? Esto es para mí No Ya empieza otra vez Me cago en la leche Todo es para mí Ay, no, que eso no lo he podido pillar Eh, hasta ¡Metan ahí! ¿Qué hasta aquí? ¡Metan ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ostras! ¿La otra vez salió metan ahí? Sí, no ¿O no? Te cuido, cuando te pegan Te quitan puntos, eh A ver, ¿eh? ¡Oh, me han quitado 500 puntazos! Que te peguen a ti ¿Qué vas? Tengo otros pocos puntos ¡No! Te vas por el doble Es que eres lo peor Te has dicho que este personaje está roto Y eso es que me ha pegado ya dos veces ¡Metan ahí contra metan ahí! ¡Toma ya! ¿Metan ahí mini metan ahí, no? Me acaba de quitar 500 puntos ¡No! Me ha quitado ya muchas veces ¡Me acaba de quitar mil y pico! Yo hice 5.000 ¡Lol! ¡Me ha quitado mil y pico, tío! Tío, ¿qué tal si te mueres? ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Cuánta vida vas a tener? Estoy perdiendo de 500 en 500 Y no me sacas puntos, eh ¡Toma, 5.000! ¡Toma! ¡No, se lo llevo a él! ¡Te llevo a 5.000 puntos! ¡No, no sé qué maño lo has hecho! ¡Mira, mira, mira! ¡No, para el último golpe! ¿Quién, eh? ¿Quién ha ganado? ¡Papi, papi, papi! Son todos míos ¡No, son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡No, madre mía! ¿Cuántos puntos te vas a hacer? Pero, tontorrona, coge los azules Que dan más puntos ¡No me digas! Eso intentaba ¡No! ¡Se ha sacado el doble! ¡Mira, los del equipo se vienen arriba conmigo Porque abajo no quieren estar Porque eres una perdedora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué nombre! Que vamos todos juntitos ¿Un baile? ¡Ay, no bailan! ¡Solo saludan! ¡Eh! ¡Mira, mi coronita bien rica! ¡Con récord y todo! ¡Mi coronita bien rica! Sí, aquí me he hecho más Que cuando nos pasamos el juego Creo que sí Que los chicos, ¿esto no lo vieron? No, no lo vieron ¡Tachán! ¡Mola a mí! Me gustan esas cositas De cuando terminas el juego Empiezas a hacer Los pedidos de cosas ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué guay! Vale, vamos a ver ¿Qué personajes sale en el modo, no? Sí, 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 sí ¡Todos con... ¡Tenéis, están todos! ¡Tamás! ¡Tamuy! ¡Tot tres! ¡Mira, te sale la coronita Con el escarabajo! La verdad, sí Pues estás tú ¿Qué me lo hago con todos los personajes? ¿Sabes? ¿Estamos locos o qué pasa? Con todos los personajes Me lo voy a hacer, venga ¡Buenas, chicos! Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y en el próximo vídeo De Kiri Miraremos qué es lo de El dilema del guerrero ¡Chan, chan, chan! Aquí no, ¿eh? En el próximo vídeo Así que, chicos Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Tata! ¡Suscríbete al canal!